¿Qué tal amigos? Pues hoy traigo una nueva review, esta vez de un producto de la marca Kavir que fue enviado oficialmente por Kavir Official Store para su revisión Este audífono salió apenas hace aproximadamente 3 semanas, 2 semanas y media, 4 no estoy seguro pero es digamos que de los últimos modelos que ha lanzado la marca al mercado y este audífono viene siendo la competencia de otro audífono muy llamativo que salió apenas también hace como 2 meses, que es el KZZ-AX el cual ha sido un audífono casi casi perfecto y bueno en respuesta a ese audífono de KZ sale este audífono Kavir Lark el cual pues como pueden ustedes ver tiene una construcción muy similar al KZZ-AX sin embargo sus características sonoras no son del todo parecidas o exactamente igual al Z-AX en esta revisión vamos a repasar un poco el sonido de este audífono este audífono tiene un precio aproximado de 568 pesos mexicanos que vendría siendo como 25 dólares o 27 dólares americanos tiene un precio ya bastante bajo porque cuando salió estaba aproximadamente en 50 dólares americanos sin embargo como pueden ver ustedes ya ha bajado bastante de precio y vamos a ver un poco las características técnicas mientras como les dije en mis primeras impresiones este número de sensibilidad 105 decibeles que seguro es por miliwatt a mí me llamó mucho la atención y me preocupó porque es un número muy bajo de sensibilidad a pesar de que la impedancia es muy baja también lo cual nos puede decir que no se va a oponer mucho al paso de la corriente o la potencia la sensibilidad que maneja sí nos va a decir que es un driver difícil de mover y efectivamente es difícil de mover yo utilizando en mi Aztelanker SP1000 yo tenía que subirle aproximadamente hasta 78 de volumen para que sonara exactamente al mismo nivel que el KZZAX el cual yo tenía que subirle aproximadamente a 68 entonces 10 puntos más de volumen tenía que subirle al KZAX perdón al KBIRK LARC comparado con el KZAX entonces sí es relativamente difícil de mover no es tan difícil de mover como por ejemplo el Mondraps S8 o el Z1R sin embargo la cantidad de potencia que necesita ya es obligatorio utilizar a fuerzas un dispositivo dedicado a la escucha con audífonos o sea algo que tenga un amplificador por lo menos de 2 volts para que pueda ser manejado correctamente y bueno como ya has dicho yo anteriormente está compuesto de una elevación de zinc y un PO ecológico como pueden ver ustedes aquí tiene una construcción definitivamente de 10 o sea está muy bien terminado la verdad es lo que más me ha gustado de este audífono ahorita ya es un poco de noche por acá no se alcanzan a ver al 100% este terminado tan hermoso que tiene el dispositivo pero bueno está muy bien terminado y vamos rápidamente a las características técnicas este audífono en su interior está compuesto por un driver dinámico por aquí viene la tecnología ellos le llaman que tiene tecnología biológica y que aquí dice miren tiene 5 micras de silicio cristal de silicio y un diafragma biológico de 10 milímetros con una nueva este marco dinámico bien este básicamente lo que dice aquí que es que tiene un diafragma de cristal un diafragma biológico de cristal de silicio de 5 micras y un marco un nuevo marco de 10 milímetros en el driver dinámico bueno esto lo que nos puede inferir es de que seguramente este ha de ser un driver que bueno un diafragma que seguro fue crecido por bacterias como los antiguos modelos de sony los que salieron allá por los años 80's o por los primeros modelos de fostex de hecho el fostex este TH900 si no mal recuerdo también está construido por un tiene un driver biodinámico el cual está crecido por bacterias entonces supongo que este igual es de la misma tipo de tecnología al decir que aquí es este diafragma biológico sin embargo quiero suponer que en su parte superior tiene una recubierta de micropartículas de silicio porque por ejemplo sony por ejemplo tenía drivers ahí también crecidos por bacterias pero sus últimos modelos tenían en su en la parte superior de lo que es el diafragma una electro de posición o una deposición por espirpirolisis o etc etc o algunos otros métodos de este de partículas a escala nanométrica de metales en este caso sony si no mal recuerdo utilizaba aluminio ellos y aquí mencionan que usan silicio entonces lo más seguro es que sea un driver biodinámico con una recubierta de silicio es lo más probable y bueno eso no nos interesa mucho el marco que dicen que es de 10 milímetros en el driver dinámico aquí podemos ver así es una foto del driver en su interior y también tiene en su interior un driver balance armature que ha sido este customizado o digamos este este tuneado para dar una respuesta que ellos desean y esa respuesta es esta efectivamente comparado con el ZAX si tenemos un poquito un poco más realzado lo que son las voces respecto al KZZAX aquí hay más más presencia del rango medio no tan marcada la V como está en el ZAX sin embargo es muy mínima la diferencia entonces aquí está una foto del interior del audífono pues eso es básicamente lo que hay que hablar al respecto del audífono dice que aquí tiene un cable este chapado en plata y que tiene un nivel de pureza 4N la la N con el número significa el nivel de pureza cuando se refiere a los núcleos ellos dicen core ok básicamente es lo más importante el tipo de entrada que tenemos aquí es una 0.78 milímetros y regresemos hasta arriba rápidamente esto solo es leer especificaciones no es nada de mi de mi cosecha por así decirlo y bueno este básicamente vendría siendo el Carvir Lark un un este un audífono que tiene un driver dinámico y un balance armature bueno vamos al tema que nos interesa que es la revisión del sonido de este dispositivo pues bueno lo he estado utilizando estos días le he hecho bastante warning porque cuando yo lo escuché por primera vez definitivamente yo dije este audífono fácilmente va a superar al KZZAX y así suena sin hacer el warning una vez que hagamos el warning esta cosa va a mejorar resulta que después de hacer el warning aproximadamente de 30 horas empeoró no mejoró el agudo se hizo muy metálico su timbre y se hizo muy incisivo para en algunas canciones eso la verdad me decepcionó muchísimo y me hizo decir oye pues este audífono que le sucede en vez de mejorar empeora y pues este aproveché que me compré un FIO M15 el cual mencionan que también necesitaba warning y pues lo aproveché y conecté este audífono y pues ahí van de nuevo otras 50 horas más de warning un total de aproximadamente 70 horas o un poco más de warning que le hice en total a este Cabir Lark para estar seguros que el sonido este ya está madurado ya es finalmente el sonido que va a entregar y de paso pues le hago el warning a mi nuevo DAP y pues la sorpresa fue de que otra vez hubo otro cambio en este audífono y el agudo se pulió un poquito sin embargo no logró mejorar del todo y si no quieres seguir viendo esta review te lo voy a decir el KZZAX es mejor mejor que este audífono pero bueno no tenemos en saco roto lo que puede hacer el Cabir Lark la verdad es un audífono muy bueno que para su precio que es ya ahora de 500 pesos la verdad fácilmente puede hacer a un lado al KZZAX en costo-beneficio básicamente porque el KZZAX pues por lo que tú adquieres tienes que pagar aproximadamente el doble y un poco más que este audífono y que es lo que mejora el KZZAX el timbre básicamente en medios y agudos la limpieza y el redondeo y control también en agudos y la extensión en subbajo pues empecemos hablando de este audífono miren las canciones que uso ya he este envuelto a rehacer mi lista de reproducción de canciones que utilizo para hacer el test ya tengo un total de 107 canciones todo lo que es la revisión de este audífono la hice utilizando el Aztelanker SP1000 ¿por qué? porque la verdad esto es un dab excelente para Inears la verdad este creo que es lo mejor que he tenido y bueno aquí tenemos canciones que son de muchos géneros de todo como saben si quieren ustedes por ahí copiarlas pues les paso aquí lentamente para que las vayan ustedes este copiando tengo canciones de flamenco de rumba de jazz de este de heavy metal de black metal de power metal de género alternativo de pop de punk de rock de este de folk y muchos muchos géneros más tengo de cuerdas tengo música clásica de barroco tengo música este folclórica de china música estas no tienen nombre pero es un disco que se llama Marantz High End es un disco de pruebas este otro disco tampoco tiene nombre pero es de hay como se llama simón co-maker creo que se llama el artista este es otro disco de pruebas que se llama superior audio field no se que y bueno estas son las canciones que yo utilizo esta es de vanesa fernández de dire straits de peche mode este vayan ustedes por ahí viendo entonces pues he utilizado todas estas todo mi repertorio tengo hasta una de banda miren de grupo pesado eh de daido la de thank you y hasta aquí paramos estas son mis siete ciento siete canciones que yo utilizo ahora para hacer este mi mi test de auriculares muchas horas por ahí y pues finalmente lo que les puedo decir es que empezamos por el bajo en el sub bajo no tenemos una extensión exagerada al sub bajo abajo de los sesenta hertz no extiende tanto este audífono eh digamos que definitivamente vamos a ir a la gráfica de respuesta en frecuencia que nos ponen aquí definitivamente no tenemos la misma extensión que tenemos en el caseta z a x mucho menos en el blom bl 0 bl 0 3 o en el orban font definitivamente llegando aquí aproximadamente a los 40 hertz aquí pareciera que disminuye así no se va así como aparece acá sino que disminuye como fácil fácil como un decibel o hasta dos decibeles entonces no hay bastante extensión ni ganancia al sub bajo sin embargo si está presente sub bass excursion algunas canciones de cuerdas de contrabajo no suenan tan profundas ni tan ricas llenos hasta el rango de las frecuencias del mid bass tampoco tenemos tanta ganancia comparado con el caseta z a x aquí tenemos aproximadamente entre uno o dos decibeles menos de golpe en el mid bass comparado con el caseta z a x sin embargo tenemos la misma respuesta entre asiente o armónicos aquí tenemos la misma cantidad de cuerpo que tenemos en el mid bass llenos hasta el rango de las frecuencias más altas dentro del bajo si hay un ligero balance con respecto al mid bass no tenemos este un bajodón abrupto como se acostumbra muchos audífonos chinos sino que tenemos una respuesta muy balanceada en el bajo pero pues si se agradecería un poquito más de extensión y ganancia en el sub bajo en el rango medio de frecuencias si tenemos que hay un bajón ligero un ligero bajón como de más de dos decibeles o este tal vez un poco más no estoy seguro hay un bajón de frecuencias principalmente en la parte media y en la parte más más baja del rango medio tenemos ahí que disminuye ligeramente y respecto a lo que lo que tiene que ver el timbre en el timbre este audífono tiene un ligero cuerpo sin embargo no está del todo refinado tenemos por ahí algunos este algún descontrol principalmente en la parte más alta del medio el medio principalmente la parte más alta como digo diciendo le falta un poquito de aire a las voces las voces llegan a saturarse principalmente las voces de mujeres digamos que pareciera que hay una hay una respuesta al impulso un poquito descontrolada y como que sobrevive por ahí un trasciente a ver si les explico brevemente para que entiendan haz de cuenta que canta una 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 chica con un tono cerca de uno de un kilojero 1.5 kilojers y pareciera que se excita el la el diafragma y cuando se cuando decae la excitación existen por ahí ligero ligero ring ese ring sobrevive unos cuantos segundos o más bien milisegundos y de repente llega otro instrumento que va a estar en esa misma frecuencia y ya ocurre una convolución entre los artefactos que sobreviven en trascientes en milisegundos con el nuevo tono entonces eso hace que se sature el sonido y suene como como atascado lo que son las voces femeninas en este audífono eso habla muy mal de un control de la respuesta al impulso sin embargo no es tanto es sólo si nos ponemos exigentes y lo comparamos con un tope de gama o incluso lo comparamos con el KZZAX en el ZAX no ocurre ese fenómeno que ocurre aquí en los medios altos sin embargo los medios altos aquí tienen más ganancia y eso hace que las voces puedan sonar un poquito más adelantadas comparado con el ZAX entonces tú puedes sacrificar un poco la presencia de cantidad perdón puedes sacrificar un poco la presencia de calidad a costa de tener un poco más de cantidad o sea un poquito más de ganancia en lo que son las frecuencias este en medias en la parte más alta y no hasta la parte del agudo es donde más controversial es donde aparece ese timbre ligeramente metálico me recuerda mucho al timbre que tenía en los agudos ZSN ¿cómo se llama? ZSN Pro X ajá creo que así se llamaba que es el otro KZ que yo tenía anteriormente ese KZ a pesar de que tenía bastante coherencia sin embargo seguía sobreviviendo un poquitito de timbre metálico en los agudos y además tenemos un pico por ahí cerca de 4 KHz cerca de 5 KHz y cerca de 6 KHz sin embargo de 3.5 a 4.5 pareciera que aparte de tener ese pico tenemos un ring por ahí ese mismo problema de trasciente que les vengo mencionando llega el impulso y luego empieza a oscilar entonces eso para poderlo comprobar tienes que conectarlo a un BNA este ni a un EMAT que tenga una respuesta rapidísima de trasciente y pueda identificar todos esos este esos este oscilaciones obviamente esto todo lo que les estoy diciendo es a oído tengo ya bastante entrenado al oído y lo puedo identificar este no es tan sencillo hacer una un análisis de respuesta al impulso con algo que haga la haga un análisis demasiado rapidísimo de de que tanto se relaja en tiempo y en fase la excitación bueno pues este en el agudo para lo que es música de metal suena bastante bastante bueno yo me atrevería a decir que si no tuviéramos ese pico y ese ringing que está alrededor de 4 KHz y alrededor de 6 KHz este audífono superaría bastante al KZZAX en lo que es escuchar música de metal ¿por qué? porque todas las percusiones de la batería principalmente los platillos a pesar de que aparece ese pequeño timbre metálico no se ve muy afectado porque de por sí son metales lo que está sonando entonces no le daña el timbre a lo que son las percusiones sin embargo tenemos bastante información y bastante separación instrumental y bastante aire en lo que son las altas frecuencias y eso hace que podamos disfrutar toda la gran variedad de pedaleras de lo que tú quieras en la batería cuando escuchamos metal entonces este audífono presenta bastante aire en lo que son los medios y las frecuencias agudas sin embargo el aire se pierde únicamente en las voces femeninas alrededor de 1 KHz que es la parte alta del medio entonces casi casi tenían la fórmula perfecta de un audífono muy detallado con mucho micro detalle como este audífono si llega al micro detalle definitivamente y este bastante aire bastante escena sonora la escena sonora es a la par del KZZX sin embargo este o más bien pero o o más bien mejor mejorando un poco al ZX la imagen aquí es superior lo que es la posición el posicionamiento en la escena sonora de cada instrumento y el layering el sonido a capas y holográfico aquí es mejor me recuerda mucho el sonido del Monolith M1060 el Monolith M1060 tenía bastante micro detalle en los agudos un layering tremendo un aire tremendo una imagen tremenda pero mucho ringing y suciedad en altas frecuencias y un timbre que no es natural de eso sufre este audífono entonces Soundstage nivel de ZX bastante grande bastante decente imagen mejor que el ZX definitivamente limpieza es más sucio definitivamente en lo que son medios y agudos que el KZZX y por ende también que el Orban Phone miren por capacidades técnicas en lo que es respuesta en frecuencia en lo que es cantidad de información micro detalles Soundstage imaging layering super up en todo al Orban Phone sin embargo la limpieza la coherencia el control del ringing y posiblemente hasta pre-ringing no lo sé es peor definitivamente tanto que el KZ y que el Orban Phone entonces este yo lo recomendaría pues la verdad por 500 pesos que vale si lo recomiendo suena tremendo y además tiene esta construcción de 10 que lo hace ver como si fuera un audífono de 3000 pesos y no de 500 pesos solo por eso lo recomendaría sin embargo usted ya es audiófilo y usted quiere un timbre más meloso un timbre un redondeo en los agudos con más control con más limpieza con una presentación que no fatiga y tiene y presente y sigue manteniendo la cantidad de detalle hermosa pues definitivamente la opción es el KZZ-AX el KZZ-AX es superior a este audífono pues pues en todo porque mantiene el mismo tecnicismo tal vez menos layering menos imaging y menos aire en agudos pero más refinado más coherente este si tiene coherencia este por ahí le va por ahí va y bueno pues eso sería todo amigos no olviden que este audífono yo lo voy a a regalar lo voy a regalar este nos estoy regalando más bien en el grupo de Dynamic Audio Facebook que es el grupo que hicimos yo y unos amigos este lo hicimos para seguir subiendo reviews pero escritas y también para compartir todas nuestras experiencias no olviden que ahorita tenemos este esta no es una rifa como tal pero es más bien un concurso se creó una encuesta en la cual yo pregunto que para ustedes quién es el audio filo del año obviamente yo no puedo ganar este concurso porque yo voy a hacer el regalo y voy a regalar el Kavirlar el EZIRQ70Y que es un true wireless y un juego de earpads que compré en Brainwaps este se lo voy a regalar a quien gane este concurso esta votación entonces aquí este ya hay más de 30 participantes que son miembros todos del grupo todos ellos están siendo calificados por los mismos miembros y a ver quién va a ganar este premio este ahorita va ganando este chico Rafael Fuentes en segundo lugar está Daniel Damián que es el canal de AudioPotaito Eric Morikawa que es el que trabaja aquí en audio en audiofilia que de verdad gran amigo ellos también y Omega es por quien yo voté porque Omega pues es un audiófilo duro de hueso colorado que ha constantemente subido varias reviews al canal y aquí a la comunidad de Facebook y pues por eso he votado por él sin embargo eso no quiere decir que yo esté menospreciando los demás los demás han contribuido enormemente al canal y al grupo bastante con sus reseñas sus revisiones sus opiniones sus dinámicas y todo entonces si ustedes si ustedes quieren ganar este caseta perdón estos tres productos pues unanse al grupo participen suban también sus revisiones sus opiniones y puede que le den la vuelta a estos tres no sabemos no sabemos pero pues desde cuándo debieron haberse unido bueno amigos pues eso es todo espero este pues el mejor se gane este Kabir Lark y hasta la próxima nos vemos nos vemos